Bueno, bienvenidos a otro video con... Exxon Y bueno, cuarto episodio No habrá veces unos cuantos días, lo siento, pero pues... Tenía que hacer unas cuantas cositas Y aquí tenemos a Azkel y el nuevo mundo Bueno, como lo jugué hace mucho, no me acuerdo de... Eso sí ya, lo voy a matar No me acuerdo mucho de en qué estábamos, así que ahorita que vean A ver, en qué andamos A ver... Ok... Ahí está ¿Qué onda? ¿Por qué se...? Ok... ¿Qué anda pasando? No sé por qué cuando brinco Teníamos una nueva embotillada ¡Woo! Pero eso no lo sabía ¡Ay sí! También tenemos... Hay que... Dejar que cargue un poco Que no sé por qué está tan... Tan así, bueno... Ok, escribimos a Azkel Y... Tenemos pa... Para pescar Pero... Creo que todavía no hemos pescado Y de hecho, vamos a... Aprender a pescar Eh... Voy a analizar la mina ¡Ay! Cierto... ¿Se acuerdan que hicimos otra mina porque...? ¡Ay! Ya me acordé en qué estábamos Sí... ¿Se acuerdan que...? Bueno, para los que no están siguiendo mis videos, eh... Estábamos en una mina de hielo y les dije que al principio... ¡Ay! El volumen está muy alto A ver, déjenme... Déjenme ver si ahora se puede configurar desde aquí... Controles... ¡Ah! Mira acá dice... Ambientación... ¡Wow! O sea... ¡Ay! Ya sé qué voy a hacer... A ver... No le puedo bajar el volumen, entonces... Voy a quitar ahorita la ambientación, no sé... No más... No me gusta... Y bueno, se acuerdan que estaba en una mina de hielo y... Y me fui a otra mina... Y... Pero que tenía muchas... Muchas cosas... Así que no seguí en esa mina... No sé por qué... Está corriendo... ¡Ay! Es que... ¡Ay! Ok... Eh... Vamos a colocar la cuerda para poder bajar... Ah... Se acuerdan porque los zombies no nos atraparan... Bueno... Entonces nos fuimos a una mina... Normal... Porque... Al principio... Las minas... ¡Ay! ¡Qué lag me dio ahí! ¡Ay! Lo siento... Se manda... Lo bueno es que tenemos un gancho de esmeralda y... Eh... La nube montaña... Si no hubiéramos muerto y... Eh... Que lo hubiera... Muerto... Nunca lo vemos puede volver a ver... ¡Ay! De hecho también quiero que... ¡Ay! Yo creo que... ¡Maldito lag! Bueno... Estamos en esto, ¿no? ¿No se dan cuenta? ¡Ay! Una... Pedrita... Ah... Vamos a... Cortar esto... ¿Qué es por aquí? ¿Esto es lit acaso? Sí... No tenemos antorchas... Ok... Voy a crear unas cuantas antorchas para... No se por que no estoy viendo... Ahí... Bueno... Ahí estamos... Ok... Y... Nada... Nada interesante... Y... Ahí viene un esqueletón... Ven... Como observan aquí... O sea... Ahí estamos... Y... Vamos a aplicar esto... Vamos a colocar una antorcha aquí... Bueno... Ahorita vamos más que todo a aplicar... Quiero llegar allá... Y quiero explorar un poco esta mina... Y bueno... Esto nomás es una pequeña desviación... Ok... Ahorita pasó un evento... Que puede pasarles en... Ese book... ¿Están viendo eso? Ahí hay un book... Miren... Encontramos un book... ¿Quién lo diría? Jeje... Voy a romper el book... El book... El book... Vamos a ver... Ve... Uy... Wow... Es un... Interesante book... Podría reportar a... Terraria... Para que lo arregle... Mmm... Ya... Ah no... Sí... Voy a ver si... Se me... No sé por qué... Si es un book muy raro... Ven... Ven... Que pasa... Aunque bueno... Puede salir digo... Pero... Se te complica brincar... Ahí estamos... Jeje... Bueno... Ahorita acabo de pasar... Una luna sangrienta... Que... Que... Bueno... Nos avisó... La luna sangrienta... Llegado... Lo cual... ¿Qué hace esto? La... Las cosas spawnean... O sea... Monstruos... Spawnean más rápido... Y tienen... Unos cuantos... Ciertas habilidades... Que no tenían antes... Así que aguas... Porque los zombies... Son peligrosos... Ahora... Y aunque estés en tu casita... Oculto... Ahora pueden abrir puertas... En mucho cuidado... Porque... Pues les abran las puertas... Y ya... Pues... Bien... No... Pues les abran las puertas... Y entran... Y pueden matar muchos... Sus NPCs... También pueden bajar... Por las minas... Y... Y como les digo... Se me trabó... Ay... Ven como ven... ¡Ah! ¡Ah! ¡Me muero! ¡Ah! Estos murciélagos... Estos murciélagos... De hoy en día... ¿Por qué se mandan...? ¡Ah! No, ya me voy de aquí... ¡Ah! 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 ¡No! ¡No, Johnny! ¡Ah! ¡Ay! No me digas que... ¡Ah! 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 ¡Ay! Yo necesito una nueva arma... Contra... Estos... ¡Pau! 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 ¡Estamos! ¡Uy! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven cuántos spawnean! ¡Ven como... ¡Ah! ¡Son un poco más fuertes! Bueno, eso no sé si lo noten, pero... Bueno, de hecho no sé... No se me sentan fuertes, pero no sé por qué... No se sentan... ¡Ah! 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 ¡Ya quiero ahora! ¡Ya quiero ahora! ¡Ah! Pues ya nada más es una noche esto... O sea, muy, muy, muy... ¡Ah! ¡Miiii! ¡Miii! 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 ¿Miii? ¡Miii! ¡Miii! Bueno... Y pues si ahorita nomás quiero continuar un poquito con esto, vamos a pescar. Y no sé si en alguna sangrienta se pesca en cosas distintas. Digo, tal vez es posible. Vamos a pescar en este laguito abajo de la cueva. No. Creo que no tiene la suficiente agua como para comenzar a pescar. Ah, ¿por qué se me traba en Dios? Ven, ahí tiene una entrada. Los musélagos hoy en día son rudos, son cosas serias. Cosas serias. Y se me traban, no sé por qué. No, mamá. No. No, mamá. No, yo no me meto contra eso. No, no, búscala. No, no. No, mamá. Ay, no me gusta estar aquí de... Wow, soy Indiana Jones. O sea, está viendo wow. Eso fue bien, amigo. Ay, vamos a ver... Ya, eh, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está, dónde está. Ahí lo tenemos. Vean, eh. Encontramos una mina bastante grandecita, diría yo. Y vamos a ver. Vamos a ver, a ver. Yo lo que quiero más que todo es el oro. Para poder... Ah, me gusta de aquí. Yo no tengo... Antorcha. Vamos ya. Vamos a ir controlando. 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 Contro... Ay, ya no, ya no hay control. No hay control. Por Dios. ¿Qué es eso? ¿Están viendo eso? Yo no sé qué es eso. Nada. Yo me había emocionado. Nada. Eh, un escaledón. Y... Que me estoy muriendo, pero... Nada importante. No entiendo nada. ¿O no sea una aventura? Es... 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 Y... A ver... Ah... No. ¡Vámonos! ¡Vámonos! Esto estoy de... Oh... Uy, estoy gancho. Sí que está... Muy largo. Me gusta, ¿eh? Creo que lo agrandaron o algo. Porque... Yo no recuerdo que fuera así. El árbol de Esmeralda. Y si, si... Oh... Vean eso... ¿Qué es eso? Un corazón. Porque... Y aparte creo que te... Ahora te hacen perder más la vista. Que casi ni se notan las luces. O sea, digo... No recuerdo que esto fuera así. Ay... Tampoco yo de tan hijos. No... Ve... Ahí está... Se me trabó. Yo no sé ni... Qué está pasando. Qué onda con esto. Uy, ya. Wow, ay, sí había llegado. No creí que... Uy, te juro que a mí ya lo voy a acercarse. Vean qué se hizo. Pobrecito. Corrompido. Ay, déjame ver. Está bien raro. Yo quiero matar. A ver qué pasa. A ver qué me da. Así, uno de oro... No me dio absolutamente nada. Qué grosero me parece. No estoy poniendo eso para... Yo no veo nada. Pesco. Boomfish. Boomfish. Uy, sí se pueden pescar cosas. Miren. Miren eso. Aquí sí se puede... Conseguí un pesca... Se me trabó. Oh, es un... Hay un pescador. Que de hecho te dice... Te hace como... Como si dice... Mmm... Wow. Eh... Te da misiones. Entonces tú tienes que conseguir... Tales pescados. Entonces este es uno. Y te dice... Quest item. Entonces hay que recordar... Que lo encontramos en una cueva. En luna sangrienta. Y así. Porque no sé si lo puedes conseguir así normal en una cueva. O sea por la luna sangrienta. Ah. Ahorita tenemos estos cebos. Ven. Como ven ya... Ya es de día. Ya se quitó la luna sangrienta. Pero vamos a pescar un poco aquí. Esto es padre. Se consiguen cosas. Ven ahora sí. Especular... Fish material. Vamos a hacer cosas con él. Nunca lo había conseguido. No he dicho esto. De las primeras veces que pesco. Porque... Soy nuevo en esta versión. Uh. Amores. Wow. Estamos consiguiendo cosas muy padres aquí. Uh. Bah. Bájate. Ya. Sigamos explorando. Bueno. De hecho ya conseguimos las dos cosas que queríamos. Pescar e ir a la mina. Ahora podemos hacer libres. Hay un mundo por aquí. O algo. Crimson. Ah. Entonces no tenemos lugar corrompido. Si no tenemos lugar de sangre. Bueno. Yo ya sí le digo. No sé cómo se llama. Bueno. Se llama Crimson. Pero en español es el otro. El... La corrupción. De Corruption. Es la corrupción. Y... Aquí es el lugar de sangre. Pero en el otro es Crimson. Que no sé muy bien qué es. Miren. La... La medusa nos alumbra. Uh. Estos creo que son simples como que no. Porque vean. Estos están en azul. O como... Sí. No azulito. Está padre. Esto está en café. Es que hay como una clase. Donde clasifican las cosas. Bueno. Esto como recuerdan. Nos lo tomamos así. Déjame. Uh. Un zombie minero. Vamos a... Madre mía. Vean eso. Vamos a ponernos aquí. Y a lanzarles granados. Boom. Aquí está el minero. Ay. 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 Casi me muero con esta piraña. Me voy a morir con todo esto. El minero nos puede dar varias cositas. Y de hecho me estoy muriendo. No sé qué cosa. Ok. Una trampa de dardos. Y no la quiero dar. Bueno. Yo creo que es suficiente por ahorita. Vamos aquí a casa. Sí. Y ya está viendo. Bueno. Vamos a plantar unos cuantos arbolitos. Por aquí. Para que crezcan. Y así. Ay. Ahora sí. Ah. Mira. Creo que necesito. Doncho. Bueno. Eh. Como pescamos. También quiero como medio explicarles un poco. Paquitos. Tampoco voy. Porque todavía yo también soy principiante. Necesitamos cebos. Lombrices. Esto se llama. Grillos. Eh. De luciernagas. Y aquí te dice el poder que tienen. Como ven los usanos tienen mucho poder. Eso los conseguimos rompiendo esto. Como acaban de ver. No siempre. Y lo explote. Eh. Ahí nos dieron otro. Agarras esta red que la compras con el vendedor. El primerito que te sale. Que lo consigues cuando tienes 50. De plata. También puedes conseguirlos así. También los grillos los consigues igual. Eh. Las luciernagas solamente. Las consigues de noche. Y se encuentran muchas. Y son muy. Eh. Los ratones se encuentran en las cuevas. Hay varias. Eh. Bichitos. Cualquier bicho que veas. Nomás agarrarlo así. Con esta red que te la vende. Esta querida personita. ¿Ves? Esa querida personita. Bueno. Y si ya. Ya me voy. Así que. Nos vemos en el siguiente video. Si les gustó este video. Dejen un like. Y si quieren estar conscientes de lo que estoy viendo. Suscríbanse. Es gratis. Ya saben. Y bueno. Nos vemos en otro video. Así que. Chao. Esta vez sí. Nos vemos en el siguiente video. Y chao. ¡Gracias! Gracias.